Cúmplices del amor Ya no puedo más, no más soportar Este duro dolor que tengo en mi pecho Hoy me está matando de tanto dolor Ya no puedo más, no más soportar Este duro dolor que tengo en mi pecho Hoy me está matando de tanto dolor Inversiones, IH, hermanos a bordo En una cantina voy a emborracharme Para así olvidarme de tu mal amor En una cantina voy a emborracharme Para así olvidarme de tu mal amor Tengo que olvidarte, tengo que sacarte De mi pensamiento y de mi corazón Tengo que olvidarte, tengo que sacarte De mi pensamiento y de mi corazón Y por culpa de tu amor Estoy borracho en las cantinas Pero juro que te olvidaré Mala mujer Mala mujer Ya no puedo más, no más soportar Este duro dolor que tengo en mi pecho Hoy me está matando de tanto dolor Ya no puedo más, no más soportar Este duro dolor que tengo en mi pecho Hoy me está matando de tanto dolor Dormen las cantinas Con trago y cigarro Trato de olvidarme Un poco de ti Dormen las cantinas Con trago y cigarro Trato de olvidarme Un poco de ti Qué triste es mi vida Fanta mi destino Vivir padeciendo Por tu mal amor Qué triste es mi vida Fanta mi destino Vivir padeciendo Por tu bien amor La tabla revolución Para temas Qué triste es mi vida Fanta mi destino Vivir padeciendo Por tu mal amor Qué triste es mi vida Fanta mi destino Vivir padeciendo Por tu bien amor Churse Music Yura Churse Music 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 Churse Music